Y para la alegría de nuestros corazones, aquí está la flor encantadora Evelyn Flores. La cancionera de la esquina, por dos cervezas que le debo, toque que toque mi puerta, quiere romper mi ventana, por dos cervezas que le debo, a uno y a otro le cuenta mi vida, como si ella no te viera. Al cañonero que deja fiado. ¿Qué pasa cantinera? Por dos cervecitas te haces problema. ¡Eso! Ángel Brilla, ¿por qué estás hoy internacional? La cantinera de la esquina, por dos cervezas que le debo, toque que toque mi puerta, quiere romper mi ventana, por dos cervezas que le debo. A una y a otra le cuentan mi vida, como si ella no te viera. Al cervecero que deja fiado. La cantinera de la esquina, por dos cervezas que le debo, toque que toque mi puerta, quiere romper mi ventana. Por dos cervezas que le debo, a una y a otra le cuentan mi vida, como si ella no te viera. Al cervecero que deja fiado. Señora, tantos problemas con dos cervecitas, ahorita les pago, aunque no tengas para la semana. Señora, tantos problemas con dos cervecitas, ahorita les pago, aunque no tengas para la semana. ¿Qué te pasa, corazóncito? ¿O si estás solito? Dime por qué. Todo mal tiene un remedio, revive corazón, ya de una vez. ¿Qué te pasa, corazóncito? ¿Por qué estás solito? Dime por qué. Todo mal tiene un remedio, revive corazón, ya de una vez. Disimularte, no más quieres, por un loco amor tú te quieres morir. Disimularte, no más quieres, por un falso amor tú te quieres morir. Disimularte, no más quieres, por un loco amor tú te quieres morir. Disimularte, no más quieres, por un loco amor tú te quieres morir. Disimularte, no más quieres, por un loco amor tú te quieres morir. Disimularte, no más quieres, por un loco amor tú te quieres morir. Disimularte, no más quieres, por un loco amor tú te quieres morir. Y yo te dije que tengo corazoncito, que no vuelvas, que no vuelvas a querer. Pero mira, mira, por un ser confiado, nuevamente sufriendo y llorando estás. Yo te dije que tengo corazoncito, que no vuelvas, que no vuelvas a querer. Pero mira, mira, por un ser confiado, nuevamente sufriendo y llorando estás. Y para el señor Víctor Huaca, mi esposa, Flora Carrillo, por el grifo imperial Seiya, Cusco. Sigue bailando, sigue gozando, sigue zapateando, sigue zapateando. Y esa puentecita... ¡Evelyn Flores!